Presencia UN, el espacio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en el que se comparten los proyectos, el trabajo y las actividades de impacto que realiza la universidad en la ciudad, la región y el país. Hola, bienvenidos a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, esto es UN Radio, mi nombre es Alexander Monera Restrepo, en la grabación hoy nos ayuda Jorge Benjumea y nos encontramos con el profesor de la Facultad de Arquitectura, John Muñoz Echavarría y con la egresada en Artes Plásticas, Vanessa Baos. Pues ellos dos están aquí para contarnos sobre una jornada académica que se ha denominado Innovar Q, enseguida hablamos de esa Q, 2018, que se va a llevar a cabo el próximo 11 de abril, aquí en la universidad, ¿verdad? Bienvenidos a las emisoras de la universidad, gracias por llegar, por compartirnos esta información. Profesor, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias, agradecemos la colaboración que la emisora nos da para presentar la gestión de la Dirección de Investigación y Extensión de la Facultad de Arquitectura y para hablarles de nuestro evento Innovar 2018. La Facultad de Arquitectura, dentro de su estructura organizativa, tiene en su elemento misional la Dirección de Investigación y Extensión, la cual desarrolla las actividades de investigación, en este momento tenemos ocho grupos de investigación, la actividad de extensión, en este momento tenemos proyectos importantes de extensión universitaria, como el POT de Antioquia, y tenemos proyectos de extensión que hemos denominado extensión solidaria, que son proyectos que apuntan a tener una integración con los sectores más vulnerables de la población. También, en este momento, venimos desarrollando, dentro de la mirada de la Facultad, la ampliación hacia lo que hemos denominado la innovación. En ese sentido, el planteamiento de innovación lo entendemos como no solamente innovación tecnológica, sino innovación social. En ese sentido, la Facultad viene desarrollando aplicaciones como prototipos, como registro de propiedad intelectual, registro de patente, que es un elemento importante, sobre todo, para la gestión de los años 2016 y 2017. En ese marco, entonces, ubicamos lo que hemos denominado Innovar 2018, del cual Vanessa nos va a hablar cuáles son sus elementos fundamentales, cuál es su estructura, cuáles son sus componentes. Nos interesa mucho que la comunidad conozca estos desarrollos porque son los que nos van a mostrar hacia dónde va la universidad en los nuevos escenarios desde el punto de vista del cambio y cómo la Facultad de Arquitectura se integra con ese nuevo perfil universitario. Entonces, Vanessa nos va a comunicar sobre el planteamiento de Innovar 2018. Vanessa, pues el profesor ya le dio la palabra. Qué echada al agua. Bueno, mi nombre es Vanessa Abao, soy egresada de la Facultad de Arquitectura de Artes. Entonces, bueno, Innovar sucede como un evento de transformación. ¿Ese es el primero? ¿Esta es la primera versión? Esta es la primera versión. La idea es hacer otra versión en el segundo semestre. Muy bien. Quisimos integrar la parte académica y la gente que no está en la academia, ¿cierto? Pero que ha tenido procesos importantes en el aspecto de innovación. Además, vamos a tener también, pensamos que la innovación no solo parte desde la ciencia, sino que también el arte puede ser innovador. Por eso tenemos a un invitado muy especial que se llama Jorge Barco. Él hace experimentación y performance sonoros y con un performance que se llama Máquinas Mestizas. Además, vamos a tener al profesor Fabián Beethoven de la Facultad de Arquitectura con una intervención sobre un proyecto que se va a suceder durante este año y el próximo que se llama MEDIS 2030, ¿cierto? Que está liderado por la Universidad de Antioquia, por la Universidad Nacional y otras instituciones que está, o sea, él va a dar como una apertura de lo que es este gran evento importante en la ciudad, ¿cierto? También vamos a tener a Rocío Arango de Ruta N, también hablando de qué ciudad innovadora y una mirada sobre qué Ruta N. Vamos a tener también a Camilo Ruiz Vargas. Entonces, él tiene, nosotros digamos que en la Facultad de Arquitectura tenemos un alto grado de innovación social, ¿cierto? Entonces, Camilo nos va a hablar de sus experiencias con su proyecto Emprendimiento Social y la Acción Empresarial. Tenemos un caso de éxito que se llama Turbo Boy, es un proyecto muy importante de la ciudad de innovación de un chico joven. También queremos que las generaciones se junten en este evento, ¿cierto? No es, es una visión desde la Facultad de Arquitectura de cómo nosotros visionamos el futuro, pero cómo las otras personas también lo visionan junto a nosotros. No es como, no es una estandarización del futuro, sino que cómo nos podemos integrar todos a este futuro, cómo visionamos la ciudad. También vamos a tener pues como un conversatorio con todos los panelistas. Entonces, después viene el performance sonoro con Jorge Barco, que va a ser pues muy interesante. Es un poco irruptivo de cómo desde él, de sus máquinas mestizas, de cómo él crea sus propias máquinas para hacer ruido, para hacer sonidos. Y cómo esto también puede revolucionar un poco el arte, no solo desde lo visual, sino también desde lo auditivo. Y además tenemos un taller con un invitado internacional que se llama Nick Haller, un curso de canvas, hablemos de negocios. Cómo esta metodología puede generar, potencializar la innovación y cómo puede potencializar tus ideas de negocio, porque la gente por lo general queda como en la idea, pero las metodologías a veces se quedan cortas. Entonces, este tipo, este chico va a impartir un taller muy importante pues sobre emprendimiento y cómo conservar esa idea a lo largo de que uno no sé qué, pues como en el camino. El evento va a ser el 11 de abril en la Facultad de Arquitectura, en el bloque 25, va a ser toda la mañana. Están muy invitados a que participen, ya se está manejando todo por redes sociales, nos pueden encontrar en la página web pues como de la universidad. ¿Qué más? Hablemos, empecemos como a dividir esta conversación y este evento. Según como yo le entiendo al profesor John y como le entiendo a usted también, Vanessa, la idea del evento es visibilizar lo que está haciendo la dirección de extensión de la facultad. ¿Es así? Correcto, de investigación y extensión. Exacto. En el marco de la cultura, de la investigación, la extensión y la innovación. En esa medida entonces se invita a una serie de académicos y otras personas que son externas, que no tienen, entre comillas, no tienen nada que ver con la academia, pero que están haciendo cosas innovadoras, como por ejemplo es el caso de... Turboy. De Turboy. De Turboy o el... De Julio Barco. Exacto, de Julio Barco, el que hace las instalaciones con sonido y ahí la idea es poner a dialogar esos dos... El outside y el on-site de la universidad. Eso es como esos dos, no sé, momentos del arte, momentos de la arquitectura, así es como va a funcionar, exacto. Claro, o sea, queremos imaginar, innovemos, imaginemos, ¿cierto? Entonces tenemos Medir 2030, que es un gran proyecto de ciudad, como decía Vanessa, alrededor de la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y el municipio de Medellín. Ese proyecto ubica el concepto de ciudades inteligentes, eso lo vamos a relacionar con emprendimiento social, además el ejercicio de Turboy, Jorge Barco con sus máquinas mestizas y una gran conferencia con Nick Haller, un emprendedor que trabaja sobre el concepto de canvas en los negocios. Bueno, yo quisiera, digamos, como ya está más o menos claro, ahora sí ya está más o menos claro lo del innovar Q, ¿por qué el Q? Por facultad de arquitectura. Quisimos unirlo. Un huevo de palabras. Innovar, es como innovar, ¿cierto? Ok, y entonces, ¿esto está dirigido a qué públicos? Pues está dirigido a todos los públicos, pues no es como está cerrado la facultad, lo que queremos es que las personas se acerquen a la universidad, también los egresados, es muy importante hablar que los egresados no pueden perder la conexión con la universidad, hay oportunidades para que hagan educación continua, para que se acerquen otra vez a la universidad, este es un espacio para que los más antiacadémicos se acerquen un poco a la universidad, vean que nosotros también nos estamos abriendo a otras áreas, a otros espacios, y queremos de alguna manera dejar de mirarnos el ombligo y permitir ver hacia otros lugares, y que las personas vean la universidad como una plataforma, no sesgada por el aula, sino que es un espacio del conocimiento, del desarrollo, de la investigación, de la creación, y que todas las áreas se pueden unir, porque cómo construir una ciudad solo desde la arquitectura, ¿cierto? Tiene que construir desde muchas partes, ese es nuestro gran reto, llamar a la gente que se acerque más a la universidad, volver a traer a los egresados, contarles qué es lo que está pasando con la dirección de investigación, y cómo se pueden vincular, con grandes proyectos o con pequeños. El diálogo de saberes es muy importante, eso me parece que es una cosa que se rescata, y es muy bonita del evento que ustedes están organizando, porque todos los saberes son igualmente válidos, no solamente el saber académico que te titula, sino también el saber de la gente de afuera que está haciendo otras cosas, y que pues digamos son importantes, y por eso es que ustedes los invitan, eso me parece que es una cosa muy importante. O sea, integrar la vida cotidiana, los saberes académicos. La gente de a pie, como se dice. Sí, exacto. O la del sentado, como decía Shakespeare, no, la del penique, que Shakespeare decía era del penique. El trabajo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, aporta al desarrollo regional y nacional. Profesor, aprovechemos su presencia aquí y hablemos un poco más de los proyectos del Centro de Dirección de Extensión y Investigación. ¿Qué le parece, si usted le cuenta a los oyentes un poco como de lo que se tiene pensado para este año? Bueno, ya llevamos tres meses de este año, pero que usted nos contara como a largo plazo. Ya, por ejemplo, nos dieron pistas. La idea es que Innovart se haga dos veces al año, ¿cierto? Primer semestre, este 11 de abril, y luego 2018. ¿Qué más tienen pensado ustedes hacer? La facultad en este momento, a través de su Dirección de Investigación y Extensión, maneja cuatro proyectos supremamente importantes con un impacto alto en Antioquia. Por ejemplo, en este momento, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Agrarias y el IDEA, manejamos el proyecto, el POT de Antioquia. Nosotros estamos desarrollando en este momento el Plan de Ordenamiento Territorial de Antioquia. También estamos manejando, acabamos de terminar el proyecto de RITEL, con la Comisión de Regulación de Comunicaciones del Ministerio de las TIC. Desarrollamos también en este momento una propuesta muy interesante para el Magdalena Medio, con el fin de integrarnos al desarrollo de los PBOT de Puerto Berrío. Además, avanzamos en cuatro proyectos de extensión solidaria. La facultad nuestra es la facultad que, para este año, está ejecutando cuatro de los cinco proyectos de extensión solidaria que tiene la sede. Esos proyectos de extensión solidaria son proyectos que se desarrollan en los sectores más vulnerables de Medellín. Trabajamos con un proyecto en Granizal, trabajamos con un proyecto en la Comuna 8 Pinares de Oriente, trabajamos con un proyecto en el 12 de octubre, trabajamos con proyectos en comunidades, digamos, vulnerables en algunos municipios de Antioquia. Esto nos ha permitido que podamos llevar la universidad a cumplir su misión en el sentido de ser el proyecto de nación y de estar al lado de los sectores más vulnerables del país. ¿Y cuáles son esos cursos que se está ofreciendo extensión? Que la gente, ahora Vanessa decía que la gente le diera también que no dejar la academia de lado, se acercara y empezara también como a retomar esos estudios, o la gente que no tenía nada que ver, igual que viniera y se acercara sin miedo. ¿Qué otros cursos se está ofreciendo entonces extensión? Dentro de la Dirección de Investigación de Extensión también tenemos una actividad de educación continua, esa actividad de educación continua es la que nos ha permitido desarrollar varios diplomados, los cuales apuntan, por ejemplo, a actividades de construcción como diplomados en acabados, diplomados en interventoría. Tenemos una cátedra internacional con un destino, el primer destino va a ser Barcelona, el cual va a vincular egresados y estudiantes de la Facultad de Arquitectura, de Construcción y de otras modalidades. Esperamos que los egresados participen con nosotros en estos. También venimos apoyando bastante lo que se ha denominado dentro de la sede el proyecto de niños científicos, el cual nos ha permitido integrarnos también desde la facultad a la formación de los niños, precisamente en diciembre del año pasado, la actividad de niños científicos se desarrolló como base en arquitectura y logramos tener una cantidad importante de niños alrededor de esta nueva forma de actuar en la enseñanza y en la comunidad universitaria. Vanessa, hay algo muy importante que no se nos puede escapar. Yo por aquí mirando la página de arquitectura de la universidad, se habla de que se pueden presentar proyectos, proyectos de innovación, incluso pues hay un enlace donde la gente se puede inscribir y mandar. ¿Por qué no nos cuento un poco de esa convocatoria? Bueno, acá el asunto es que la dirección está generando una estructura, un equipo de trabajo muy completo con muchas fortalezas, gente muy joven, somos gente muy joven y que estamos haciendo una especie de sondeo para poder empezar a implementar de qué forma la gente se puede inscribir para hacer proyectos innovadores. Hay que tener en cuenta también que la universidad funciona, la gente que se gradúa siempre desea volver a la universidad, de alguna forma, pero digamos que la única forma que ven es como ser profe de cátedra, ¿cierto? O estudiar un posgrado. O estudiar un posgrado. O un curso de extensión o algo así. Pero también, de pronto, la gente de egresados no saben que uno puede formular proyectos para hacer educación continua o puede, de alguna manera, generar proyectos de investigación que se los propongan a otros profesores y esos profesores avalan estos proyectos. Entiendo. Estamos tratando de generar una sinergia donde la gente se entere que si te gradúas, no necesariamente tienes que volver con calidad de profe. Puedes volver con calidad de dando cursos o investigando o educación continua, ¿cierto? O sea, la idea es que las personas se acerquen y puedan enterarse de las convocatorias que tenemos, de los recursos que hay y de las oportunidades que hay para que ellos vuelvan a la universidad y participen. Estamos tratando de hacer un sondeo, o sea, la respuesta breve es que estamos tratando de hacer un sondeo para que la gente ver quiénes son los que hay interesados para después acercarlos y decir, estas son las oportunidades. Entonces, los proyectos no necesariamente que se presenten aquí a este enlace y se inscriban, no necesariamente tienen que ver con el tema de innovar. Pueden ser temas, digamos… De formación, por ejemplo. Pueden ser, digamos, otra serie de temas alrededor de la arquitectura y el arte. Claro, y la construcción. Yo tengo una… nosotros también vamos a hacer unos microeventos para egresados, para que los egresados se enteren que es lo que estamos haciendo, y microeventos para los estudiantes. Yo tengo una cosa, una anécdota y es que las palabras se vuelven paisaje en el lenguaje. Hay una anécdota que yo tengo y es que cómo la innovación y el emprendimiento se ha vuelto una palabra paisaje en el lenguaje. Sí, yo les iba a preguntar de hecho algo de eso porque la palabra innovación después de que Medellín se volvió la ciudad más innovadora del mundo, eso se volvió el boom y cada evento tiene esa misma palabra en todas partes. Entonces, ese es el reto de nosotros, volver a hacerle la pregunta a las personas realmente para usted que es innovación, ¿cierto? Moverles un poquito su estado de confort y decirle, pues no es lo que te dicen, no sé, las normativas para vos, que es innovación, ¿cierto? Yo creo que inclusive hay un ejemplo en la arquitectura a propósito de lo que dice Vanessa, y es que hemos logrado vincular aspectos como patentes, prototipos y propiedad intelectual dentro de la facultad. Siempre por lo regular, cuando uno habla de una patente o de un prototipo, lo asocia es a la parte de ingeniería. En arquitectura, ya tenemos, nosotros tenemos por ejemplo un laboratorio muy potente relacionado con fabricación, un laboratorio de fabricación digital que se llama el Fab Lab, que inclusive sirvió como base de la sede para hacer un diseño de laboratorio de sede. Y tenemos en este momento registros de propiedad intelectual y patentes que vienen caminando, inclusive muy de la mano de la Dirección de Investigación y Extensión de la sede, y que pues poco a poco nos va a generar a la facultad registros y propiedades a nivel de intelectual y marcas y patentes, lo que será inclusive un patrimonio muy importante para la universidad. No sé qué más nos falta, a propósito, pues digamos hay que recortarle a los oyentes lo de los informes, en dónde se pueden inscribir. Esto es de entrada libre, ¿verdad? Con inscripción. Con inscripción previa, pero de entrada libre. Sí, claro. Entonces como recordarle a la gente un número de teléfono, el enlace o el correo electrónico para que la gente sepa, ya que también además no está dirigido solamente a la gente, a los académicos, pues a la comunidad universitaria, sino a la comunidad en general de la ciudad, pues también digamos para que se acerquen y vengan. Pues el número general es el de la universidad, el 430-9000, ¿cierto? Y por favor que los comuniquen con la dirección de investigación de la Facultad de Arquitectura. Ok. Ahí pues estaríamos dando pues toda la información. También en la página de la universidad está el link del evento, ya es innovar, pues como que la dirección así es acta, porque es www.innovar.universidad.nacional. La fácil es que usted digite en su computador o en su dispositivo móvil Universidad Nacional de Colombia, ahí le aparece la página oficial y en el buscador, que funciona muy bien, yo se lo recomiendo, en el recuadro de buscador, en donde usted puede buscar cualquier clase de información, pone innovar. Y le aparece. Y ahí le aparece toda la información y además los enlaces también de, en donde se puede inscribir para participar de la jornada académica y donde se puede inscribir también para presentar los proyectos. Correcto. Correcto. Esa es la ruta. Muy bien. Entonces le agradecemos a Vanessa Baos, artista plástica, que está muy juiciosa con este evento de Innovar 2018, al profesor John Muñoz Echavarría, de la Facultad de Arquitectura, que hace parte de la Dirección de Investigación y Extensión. Muchísimas gracias, pues, de la Facultad. Muchísimas gracias por estar acá, por darnos esta información, seguramente les va a ir muy bien. También en octubre volvemos y conversamos para que hagamos una pequeña evaluación de cómo nos fue con esta primera edición y qué va a pasar en ese segundo. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Otra cosita es, por favor, no dejen que la innovación se vuelva un paisaje del lenguaje. O sea, hay que innovar, hay formas de innovar y, bueno, esa es la invitación. Muy bien. Muchas gracias. Gracias también a nuestros oyentes por estar en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Alexander Múnera Restrepo. Hoy en la grabación nos ayudó Jorge Benjumea y nos escuchamos en una próxima. Hasta luego. Presencia UN, el espacio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en el que se comparten los proyectos, el trabajo y las actividades de impacto que realiza la universidad en la ciudad, la región y el país. Gracias.